Hola amigas y amigos de youtube, bienvenidos a un video mas, de parte de este su servidor hacen 73 y aqui estoy con un video para, bueno es una guia muy basica, es algo que yo casi nunca hago, para el miembro del canal Alexander, muchas gracias Alexander por la membresia y bueno que me viene, esta suscrito al canal hace mucho, bueno Alexander lo vamos a poner aqui, que es lo que necesita, el tiene unos discos originales, se me olvido la serie cual era, pero estan subtitulados en ingles, y el lo que quiere hacer es agarrar esos discos originales, practicamente extraer el subtitulo, traducirlo, porque estan subtitulados en ingles y volverlos, como quien dice, a remuxear verdad, o volverle a agregar ese subtitulo traducido, bueno Alexander, ahi yo le mande dos videos, uno para miembros, ya no dije nada, y otro que esta para el publico, del proceso este de practicamente reemplazar contenidos a un DVD, si el video, las pistas de audio y los subtítulos, todo es valido en este tutorial, lo que yo voy a mostrarle aca es, como se extrae, al menos, ya le dije, no soy muy, verdad, de estar haciendo esto, pero, creo que lo hice en dos peliculas, una que se llama Amazon Warriors del 98, 97, y al final termine casi que subtitulando todo a mano, pero ya asi pasa, y le voy a decir, que pasa, usted va a cargar en este programa, que ahi los pondre en la descripcion del video, si es que no los tiene ya, en esos videos que le mande, aqui vamos a dar File, Open Full Domain, y aqui vamos a buscar, el DVD Full, verdad, en este caso el DVD Full yo lo tengo aquí, no lo voy a cargar, porque ya esta cargado, pero, mas o menos es, esta pelicula, que agarro de ejemplo, que es el violín rojo, que le estaba agregando el latino ahi, a una amistad, y entonces yo vengo aca, doble clic, doble clic aqui, video UTS, y, nos vamos aqui donde esta la pelicula, porque aqui estan los menus, bueno, damos un clic aca, ok, esto nos carga, sale esto, y aqui en esta pestaña, bueno, vemos que es una pelicula, echa por ese nariz, porque vemos que aqui, con ese nariz, tiene esta maña de que el white screen, y el letterbox salen juntos, sale asi con un mas, cuando es, eh, authoring words, salen, cuatro pistas, o sale una pista por cada, cada formato de pantalla, cuando es en core, sale una, pero estan integradas las dos juntas, osea, parecido a esta, pero no sale el mas, entonces, mas o menos uno ya sabe como van las, los subtítulos, ok, en este caso estamos en el subtítulo en ingles, ve aqui Marcos, ingles, y aqui esta el español, entonces voy al que esta en ingles, y, cuando estamos, visualizando el subtítulo, aqui tenemos, esta opcion, que dice, reconocimiento de carácter óptico, o reconocimiento óptico de carácter, y si aqui le damos correr, ve aqui como, esto va a ser rápido, seguido, aqui esta agarrando el, practicamente, que esta agarrando la lectura del subtítulo, osea, de forma óptica, y lo esta, eh, pues, convirtiéndolo, guardándolo en un subtítulo forzado, aqui a veces, esto se ocupa tambien, vamos a darle aqui, otra vez, aqui para que agarre el, la cosa es que se haga lo mejor posible, esto, para que agarre bien el, el subtítulo, ahora si, lo vamos a guardar aca, vamos, aqui con este nombre lo va a pasar encima, no importa, es un subtítulo ripiado, verdad, lo que estamos guardando, verdad, vamos a darle a guardar, asi que le quiero pasar por encima, y aca, bueno, voy al escritorio, porque creo que esto esta en el escritorio, aqui, ok, aqui ya tenemos el subtítulo en ingles, verdad, y, eh, aqui es donde viene el trabajo, aqui ya depende, como usted quiera agarrar esto, yo, bueno, le voy a recomendar el subtítulo edit, eso si, la version mas actualizada que tenga, porque, es un programa gratis, y todo, pero bueno, la mas, la mas actualizada, porque, vamos a hacer una serie de cosas aca, como el subtítulo era en ingles, eh, esto, el OCR, pues, practicamente trabaja muy bien, porque en ingles, casi que viene hecho para el ingles, mas que otra cosa, entonces, casi que reconoce, la mayoría de caracteres que estan aqui, o caracteres de la, del texto, de la fuente, entonces, aqui anda todo bien, eh, fijarse aqui, ya, pues, dice europeo, occidental, y no se que, bueno, ya me pone esto aqui, yo en este caso, por los simbolos, le voy a poner VTF8, porque yo se que esto va a afectar en el DVD a la hora de, de que lo volvamos a convertir, y vemos que esta bien, y todo anda bien, pero si, hay cosas raras, por ejemplo, aqui, este simbolo aqui, pues, no se si sera de dolar, o una cosa asi, pero eso no hubiera estar en el subtítulo, original, y tal vez hay un nombre raro, y una cosa rara, un caracter raro, puede salir aca, bueno, porque puede pasar, lo que viene a continuacion, es esto, aqui se tiene que elegir, ortografia, y esto es como para arreglar, ratas, o cosas raras, que hayan salido aqui, en el subtítulo, pero como esta en ingles, pues, va a ser un poquito incomodo, porque, y puede ser un símbolo, ahi extraño, y bueno, otra cosa es en español, que uno sabe que esta mal puesto ahi, pero bueno, aqui, podría pasar, y si no, entonces nos vamos a, autotraduccion, bueno, traducir automáticamente, pues, esta bien, pero igual tiene que revisar, y traducir mediante copiar y pegar, que aqui usted va a tener que ir copiando y pegando y revisando, como le digo, los dos, los dos van a ser el mismo resultado, nada mas que en uno, va a revisar linea por linea lo que esta haciendo, el otro tendra que hacerlo al final, manualmente, entonces nos va a traducir automáticamente, bueno, aqui dice el servicio, este de traduccion, que como le digo, tiene que estar actualizado, yo la verdad, tengo la version 4, pero ya hay bastantes, yo no la actualizo mas, porque tiene un book, para trabajar con do estudio, no me gusta usar las versiones mas actualizadas, hasta que ya lo arreglen, entonces, tal vez, pues me actualizo la version, eh, y acá, pues simplemente, aqui donde dice español, verdad, ingles, de ingles a español, que es lo que ocupa, ahi solo español vamos a poner, y aqui le daríamos traducir, eh, bueno, aqui, esto lo vamos a poner, dice lentos y limitados, si, si, es que, hay que hacer algo aca, pero, bueno, la verdad que yo me acuerdo que yo hice algo aqui, y era lo mismo, una y otra vez, siempre hacía el mismo resultado, pero claro, el nos va a poner ahi, de acuerdo al traductor de google, verdad, como le digo, no va a quedar mal, pero si, si, van a haber cositas, que tiene que arreglar, verdad, por eso, que va a tener trabajo, va a tener trabajo, esto lo dijera un poco, aquí le vamos a dar a aceptar, y aqui, pues puede comenzar a, a corregir manualmente, aqui puede comenzar a escribir, nada mas escribe, y el se cambia, no es que tiene que darle a aceptar, guardar, no, no, usted no va cambiando, y al final, cuando usted vea, que ya tiene, este, ya hay todo, ya hay todo bien hecho, si, si, no, esto lo hago bien, eh, pues entonces, ahora si, vea, archivo, guardar como, subtítulo ripiado, bueno, en este caso seria, subtítulo en español, y guardar, ahi ya lo guardo, eh, bueno, eso seria, osea, poniendolo como que ya lo hubiera terminado, ahora, vamos a cerrar aqui, no quiero guardar esto, y aqui tengo el subtítulo en español, ahora, pues aqui ya viene la parte que, tal vez usted va a decir, bueno, hacen, que, que lastima, ve este formato, bueno, esto se hizo por ese nariz, por eso se ve bonito el subtítulo, eh, yo tengo un tutorial, de como hacer los subtítulos, por subtítulo maestro, y luego agregarlos a un DVD, entonces, si usted hace eso asi, como el tutorial, claro, es un poquito mas tedioso, pero le quedan asi como esta este, verdad, claro, buscando la, la fuente que se usó, y todo, pero, le queda asi, de lo contrario, si uno lo hace asi, y simplemente, lo que le interesa a usted, es que los subtítulos se vean, ya traducidos, y ya esta, pues se van a ver un subtítulo standard, normalito, igual, ahi esta en el tutorial para miembros, ahi yo pongo, como se comparan, como se ve un subtítulo, hecho por X programa, para un DVD, y bueno, y el mismo subtítulo maestro, osea, la comparación al final, pues eso es lo que va a pasar, porque de otra manera, pues, tende uno que hacerlo, pues en nariz, una cosa asi, eh, al final doy un dato ahi de esa nariz, por cierto, del amigo David Vizcarra, que, bueno, parece que sea, ya no va a seguir con el tutorial, pero al final, vamos a dejar para el final, eh, ahora, este, ya, en este subtítulo, teniendolo aca, usted vio los videos que yo le mande, bueno, lo que tiene que hacer ahora, es convertirlo a sub, y aqui, hay unos programitas, como le digo, como si era subtítulos, ah, pues el programita, que le conviene, ahorita, para hacer eso, asi, como rapidamente, verdad, como que, a ver, quiero hacerme un subtítulo para DVD, eh, formato DVD, entonces tenemos, este, la verdad que este es el programa mas, mas comodo, lo que pasa es que este programa, ah, la verdad que esta bien, este programa esta bien, bueno, fijarse que, igual, estas normas, que sea NTSC, y toda esta cuestión, todo eso debe ser igual, verdad, porque si usted agarra aqui, el subtítulo en español, bueno, ahora que me acuerdo, no se puede arrastrar, porque yo no, no tengo esta opción, vamos a darle aqui, cargar, y ahora si, desde aqui, sale, abrir, aqui dice que ya esta cargado, y todo, y aqui se ve el subtítulo, eh, y lo, bueno, aqui hay unas cositas, podemos moverlo, decir esas cosas, pero, recuerde, el formato de su pelicula, verdad, digamos, que sea NTSC, que, en este 16 novenos, si no es 4 tercios, bueno, toda esa cosa, hay que verla acá, si no, esto se modifica por aqui, pero la verdad que esta sencillo de hacer, la verdad que, simplemente, le damos aqui, y vea aqui, mas o menos, se va a ver asi, bueno, hagamos una pausa, porque ya el gallito se remato, bueno, ya, al haber terminado, esto es lo que nos queda, es un archivo subtítulo, verdad, para DVD, entonces, y pues, ahi esta el tutorial, que yo le envie, que como se vuelve a compilar, bueno, simplemente agarra el archivito, reemplaza, en Infoedit, en vez de poner el subtítulo en ingles, va a poner este subtítulo, y ya, el quedaria ya con la velocidad exacta, y bueno, pues le quedaria lista, sus subtítulos de series, y ya esta, y bueno, eso seria por este lado, si no, pues entonces ya le dije, el metodo para el subtítulo, para que sea de buena calidad, entonces con subtítulo, con Verter, cualquiera de los dos, este, pues le va a funcionar, y no, esto lo dejaríamos por aca, y ahora si me refiero, al asunto, hablando de ese nariz, y eso, los subtítulos de calidad, y todo, bueno, el suscriptor, David Vizcarra, bueno, el me comunico, que no va a seguir, con el tutorial, de Scenarice CD, por falta de apoyo al canal, pero aquí insisto, bueno, yo no quise discutir con David, pero para que uno tenga, apoyo al canal, no es que, estos tutoriales, uno, jale mucha gente, pero, primero, hay que subir el tutorial, verdad, y de ahí viene el apoyo, pero si uno lo va subiendo, por partes, pues, ya la persona se queda esperando, pasa un mes, dos meses, y, pues bueno, es obvio que el apoyo, puede bajar, que fue lo que le paso a él, él parece que, bueno, me dijo que tiene problemas de salud, que le costaba, seguir el ritmo ahí del canal, subir eso y eso, bueno, ok, todo está bien, pero yo le dije, bueno, así como yo lo anuncié, que usted iba a poner el tutorial, y va a hacer usted el otro, pues tengo que anunciar, entonces, que ya no puede, que no sigue más, o quien sabe, si lo va a retomar más adelante, yo espero que de verdad se mejore, y ahora yo, por mi cuenta, con lo poquito, que he aprendido ese nariz, porque la verdad, señores, estamos hablando, que no tengo, pero ni dos meses, y lo que hice, fue un DVD básico, este de Santa Bárbara, pero me quedaron unas cosas, que no me gustan, en lo personal, o sea, como que se pueden arreglar, no es que quedó malo el disco, pero yo digo, no, esto se puede hacer, hay que hacerlo, bueno, cuando yo haga ya un disco, un poquito más, por lo menos, básico, que yo haga que me guste, entonces, yo les voy a compartir, el tutorial, eso sí, sería para miembros del canal, porque David, le voy a poner público, ya, por falta de apoyo, pues se lo pierden, como dicen, y entonces, yo lo haría, para miembros del canal, y ahí quedaría, este, este tutorial, y, bueno, como les digo, manera básica, igual tendría que estar haciendo, muchos DVDs, muchas prácticas, para llegar a dominarlo, para que quede un dominio, como en Core, que uno ya sabe, lo que tiene que hacer, pues como todo, verdad, ningún programa, es imposible de usar, pero, eso es lo que habría que hacer, lo que pasa, es que yo no hago mucho DVD, eso es lo malo, y, ni comercial, ni custom, porque yo prácticamente, a la serie hice eso, pues, lo he ido haciendo en Blu-ray, pero, por lo menos, para que quede una guía básica, que alguien la pueda seguir, por el día de mañana, si quiere usar un DVD, un poquito más profesional, pues, entonces, ahí estará, y, si no, pues, quedará la versión pública, que tiene Don David, o, tal vez, él la retome y la complete, las dos formas, de ahí son útiles, entonces, vamos a dejar el tutorial, por acá, ahí David, que se recupere, y, no, y, muchas gracias, Alexander, por la membresía, y, bueno, espero que esto le ayude, con el trabajo que pretende hacer, pero, ya le dije, esto, lleva su trabajito, verdad, o sea, las herramientas, si le facilitan un poco cosas, pero, igual, tiene que revisar los subtítulos, y, es para su colección propia, o sea, para su propio uso, está bien, ya, y usted calcula, como queden los subtítulos, pero, si lo va a compartir, o, si, por A o por B, llega a vender copias, o algo así, pues, sí, ahí, si tiene que darle una buena reparada, a la traducción, porque, va a tener sus quejas, y, bueno, hay gente que, que no aguanta nada, como hay otros que les da igual, bueno, muchas gracias por ver el video, que estén muy bien, y, hasta en otro video, hasta luego.